Ixtapaluca es el primer municipio en el Estado de México en utilizar plantas tratadoras de aguas residuales, aseguró Pablo Martínez, jefe de alcantarillado de UDAPAS. Son dos las plantas de tratamiento con las que cuenta Ixtapaluca, ubicadas en Santa Cruz Lapisahuac y en la Unidad Habitacional Santa Bárbara. Para tratar alrededor de 98 litros por segundo, cabe mencionar que esta planta, toda el agua tratada que está aquí, se ocupa o se reutiliza al 100%, tenemos una línea de conducción de 7.2 kilómetros, donde enviamos el agua a una empresa papelera, esto con el fin de que la empresa deje de ocupar agua potable para su proceso y ocupe agua tratada. En un intercambio entre la iniciativa privada y el Ayuntamiento de Ixtapaluca, se pudo lograr que dos colonias tuvieran agua potable, misma que es proporcionada por una empresa privada a cambio de que el Ayuntamiento les otorgue alrededor de 20 pipas de agua tratada al día de la planta ubicada en Santa Bárbara. La planta de Santa Bárbara lleva poco más de 14 años trabajando, recibe el agua residual y pluvial de las más de 14.800 viviendas de la Unidad Habitacional y es proyectada para tratar 98 metros cúbicos por segundo. Bueno, la norma 003 tiene que cumplir, cualquier planta de tratamiento tiene que cumplir 7 parámetros y si está dentro de los parámetros, pues podemos decir que está dentro de norma. Y aquí, según los últimos resultados que tenemos, los últimos análisis que se hicieron en el mes de diciembre, estamos como muy debajo de lo que nos marca la norma. La norma nos marca como rango mínimo de 30 miligramos por litro y nosotros estamos en 6 miligramos por litro, lo cual nos quiere decir que estamos como muy debajo de lo que nos marca la norma. El proceso es muy sencillo. El agua llega a una presa conocida como arenal, donde se separan los desechos sólidos. De ahí, es conducida a las dos cárcamos para bombearla a cinco módulos. Al ser trasladada a estos módulos, debe esperar un tiempo de residencia de 17 horas, para después pasar al sedimentador, donde es separado el lodo. El último paso es la desinfección y el producto final es agua limpia. También cabe mencionar que somos el primer municipio a nivel nacional que hace este tipo de transferencia en enviar agua tratada a cambio de agua potable. También es importante mencionar que de esta planta se está suministrando toda el agua que se está utilizando para el riego de terracerías en la modernización de la autopista México-Puebla, en el tramo que compromete de Chalco a lo que es Los Reyes de la Paz. En ambas plantas de tratamiento de agua, anualmente se consiguen 2.514.996 metros cúbicos de agua tratada. El tratamiento es mediante los activados. Aquí en nuestros reactores biológicos, las bacterias que se reproducen aquí se encargan de biodegradar todo lo que nos llega de materia orgánica. Nosotros removemos aquí alrededor del 95% y el otro 5% que nos queda en lodos es retirado mediante una prensa y esto se neutraliza, estos lodos se neutralizan y nos sirven como composta para jardines, para parques y nosotros las reutilizamos para nuestras propias instalaciones para poder tener los jardines bien. Se pretende que a corto plazo se construyan más plantas de trata de agua en el municipio por los servicios que se presentan actualmente. La Conagua felicitó a Audapas y lo integró al programa Incentivos para Plantas de Tratamiento. Con información de Mayra Sánchez, reportó para Canal 6, Ricardo Guerrero.